Bueno, bueno, el partido que me toca vivir ahora a mí contra el PSG Real Madrid-PSG Otra vez Ojito Karim Paketezema Karim Paketezema Golazo Ojo Ojo No lo puedo creer Increíble, jugodón Eh, ¿qué es eso? Eh, ¿qué me has hecho? No me lo puedo creer Karim Paketezema ¡Paradón! ¡Madre mía! ¡Juego increíble! No me lo puedo creer Vinicius ¿Has hecho, Vinicius? ¡Madre mía! ¡Ojo! ¡Rotísimo! ¡Madre mía! ¡Se ha roto otro! No, y la falla Tío, Vinicius, por favor, da un pase ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo puedo creer ¡Cabezazo! ¡Para dónde el portero! ¡Ojo! ¡Se equivoca increíblemente! ¡Y golazo! ¡Para Rodrigo! ¡Rodrigo Rato! ¡Rodrigo se mete por el centro! ¡Le hace dribbling a tres! ¡Ah, en el centro! ¿Y qué hace Benzema? ¿Qué hace Benzema? No lo sabemos ¡Y me marca gol! ¡Genial! ¡Increíble! ¡Kylian Mbappé! ¡Vinicius! ¡Fachimini para Vinicius! ¡Toad Vinicius le pasa otra vez a Karim Benzema! ¡Que vive Benzema! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí me lo puedo creer! ¡Vamos a ver! ¿Puedo empatar el partido? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un momento para empatar! ¡A tu casa, crack! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí me lo puedo creer! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Y se va!